La referesina patria amada del delego con profunda irreverente devoción de su aludo conmovido y de mi pecho protesta dulce y nostálgica calcior patria, tierra dorada, patria con gran amor patria, daría la vida por tu firmeza y por tu olor patria de mis amores, patria de mi ilusión patria, un fin de verte, hoy te ofrezco mi corazón La referesina patria amada del delego La referesina patria amada del delego protesta dulce y patriótica calcior patria del alma mía patria perla del sur patria, yo te venero y te admiro por tu virtud patria de mis amores patria de mis amores, patria amada del delego patria de mis amores, patria amada del delego hoy te ofrezco mi corazón patria amada del delego 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 patria amada del delego